mis días es pretendido por los mejores equipos del mundo y en todo caso eso nunca puede generar discordia o disconformismo por estas horas veo mucha gente enojada porque se lo vincula con el barcelona porque se lo da como jugador del city y la verdad que no entiendo el enojo cuando en realidad lo único que se estaría haciendo es hablar bien de un futbolista destacado relevante importante que es patrimonio del fútbol de colombia y sobre todo el fútbol americano un futbolista que llegó a cambiar la ecuación del liverpool que fue adquirido por una cifra millonaria y que hoy después de haber jugado justamente bajo las órdenes de jürgen klopp es pretendido por los mejores equipos y por los mejores entrenadores del mundo como esto podría significar una dificultad un problema o el enojo de alguien evidentemente hay algo que no lo tiene del todo contento a luis díaz con el liverpool de lo contrario él saldría a aplacar cualquier rumor y a echar por tierra cualquier chance de mudarse de equipo me imagino presumo no lo hablé con él de hecho nunca hablé con los días que la salida de jürgen klopp tal vez lo condiciona en cuanto al deseo de continuar en la institución estoy convencido que si el alemán klopp siguiera siendo el técnico del liverpool él no estaría pensando en una posibilidad de la llegada del slot tal vez lo hace cambiar de paradigma le hace cambiar de pensamiento o tal vez tiene ganas de ser dirigido por otros entrenadores o cambiar de fútbol porque son dos cosas distintas cuando vos juegas en la premier league que es el mejor torneo del planeta por amplio margen sobre cualquier otro es difícil querer salir de ese de ese nivel de ese mundo porque seguramente no serás el mismo futbolista no es lo mismo jugar en el fútbol español que jugar en el fútbol inglés me parece que hoy la exigencia del fútbol inglés está un escalón por encima de cualquier otro entonces creo que en tanto y en cuanto él pueda sostenerse en la liga más competitiva del mundo más competitivo será él como futbolista pero si pudiera mudarse de de la gris liverpool a la gris manchester para tal vez tener más chances de pelear cosas importantes porque el city en el último tiempo está más vinculado a los éxitos que el liverpool independientemente de las grandes campañas que el liverpool ha hecho no estaría nada mal ser dirigido por guardiola es un anhelo es un deseo de la mayoría de los futbolistas del planeta y si vos tenés la chance que el club gane plata el city pondría cerca de 70 millones se especula se vocifera se lucubra 70 millones más un contrato sideral para el colombiano que juega por izquierda todos contentos y la chance concreta de pelear la premier de ganarla con mucha seguridad de llegar lejos en la champions league un equipo todopoderoso que se desprendió de julián pero que rápidamente dice tenemos plata y la vamos a reinvertir si hay una cosa que no molesta y que no inquieta es el tema o el factor dinero en el manchester city si hay algo que sobra es justamente la plata para hacer siempre el equipo más poderoso para hacer siempre el equipo con mayor potencial y pensar en ganar torneos en ganar cosas y no contentarse con con la premier no alcanza con la premier porque ellos saben que la premier es muy probable que la ganen sostuvieron a de brine se quedó haaland se quedó foden se quedó grillis se quedó bernardo silva se quedó mejor mediocampista central del mundo que rodrigo se quedó ederson lo más probable es que repitan se quedó el técnico que además aclaró que no está claro que en el 25 no renueve su contrato que es una posibilidad pero que en todo caso lo analizará y lo definirá mucho más adelante cómo no va a ser tentador todo esto para luis díaz pero quiero aclarar que por lo que pude averiguar no está cerrado ni mucho menos aunque sería una gran tentación para el colombiano jugar en el city y ser dirigido por guardiola lo cual seguramente sería visto como una gran traición para los hinchas del liverpool para los hinchas del red débil que lo abrigaron como un ídolo que lo abrazaron apenas llegó y verían traicionada esa confianza con el jugador yéndose al city aunque si contase esto con la anuencia del club y hubiera una negociación entre partes de club a club quién podría enojarse si es el liverpool en definitiva y que acepta sentarse a la mesa de negociaciones muy distinto es que el futbolista haga uso de la cláusula de salida y se olvide de todo lo que el liverpool le dio seguramente sería visto como una traición con pocos antecedentes si luis díaz se va al city sin que sea una negociación entre partes por eso aparece la chance del barcelona allí no habría intereses o conflictos porque es otra liga la segunda liga más importante del planeta en un equipo que se está armando poderosamente bajo la conducción de flick que ya tiene la continuidad de llamar que tiene la continuidad de lewandowski que que tiene la llegada de un futbolista que se destacó muchísimo como como olmo en la última eurocopa que no tendrá finalmente a nico williams que hereda la 10 que deja iker muñahín en el atletic bilbao y que por eso quiere tener a un futbolista que se destaque mucho por la izquierda y allí aparece la opción del colombiano luis díaz un jugador fenomenal un jugador muy destacado al que el mundo entero quisiera tener en su plantilla pero no todos pueden por una cuestión de dinero por lo que hay que pagarle al club de salida liverpool y por lo que hay que pagarle a él por un contrato sería una gran opción para el barcelona caído nico williams y manejando otras alternativas como leao o como coman del bayern munich me parece que los días incluso sería la mejor de todas porque cuesta menos que le hago y porque me parece que está punto caramelo no no digo que le hago no sea bueno en todo caso está en la par yo creo que los días es más que coman que le hago es más que coman sería la tercera opción el francés coman que juega en el bayern munich en todos los contextos esto es bueno para el fútbol colombiano esto es bueno para los días y esto redundará en un futbolista que estará al límite de sus posibilidades y mostrando todo su potencial futbolístico para colombia es buenísimo que los mejores clubes del mundo se peleen por su jugador porque seguramente el que sacará redito de todo esto también será néstor lorenzo porque ya sea en el liverpool o a las órdenes de guardiola o bajo las órdenes del alemán flick estará muy bien cuidado estará muy bien entrenado y estará jugando en equipos que llegan a instancias decisivas que orillan momentos clave que es muy probable que estén en puntos cúlmines de copas europeas no hay nada negativo para colombia algunos podrán enojarse no porque lo dan como futbolista del city si todavía no lo es porque lo vincuna la barcelona si en realidad no está avanzado quien dijo que quiere irse del liverpool miren cuando el río suena por algo es el río sonaba insistentemente que julian álvarez se iría lo dije hace mucho tiempo se fue por algo pasan las cosas no lo que no entiendo mucho es porque entiendo la incomodidad de julian álvarez porque no jugaba jalan en el titular en el liverpool no pasa eso por eso lo vinculo más a la salida de club a la llegada del nuevo entrenador y tal vez al deseo que pueda tener los días de cambiar de aire que a la realidad que atravesaba en el liverpool porque en el liverpool queda clarísimo que salá juega por un lado y que luís día juega por el otro y que darwin juega por el medio a no ser que el técnico nuevo llegue y diga yo juego solamente con dos uno por acá otro por acá y dudo quién puede jugar yo creo que luís día tiene lugar como titular en cualquier equipo del planeta hoy a no ser que vaya al real madrid donde no jugaría claramente ahí jugarían vinicius o mbappé no jugaría no tendría lugar sería suplente sacando el real madrid me cuesta entender en qué equipo del mundo no sería titular los días por eso creo que todos los panoramas en este abanico de posibilidades que se abre son muy interesantes para el jugador que a mi gusto tuvo una floja copa américa no a la altura de lo que le conocemos y lo que él puede dar pero bueno puede ser producto del cansancio puede ser producto de una temporada larga pero de todos los jugadores que juegan en colombia creo yo fue el menos destacado es más me atrevo a decir que con un luis díaz en el nivel que todos le conocimos colombia ganaba la copa américa porque fue el mejor equipo del torneo dándose el lujo y entregando el hándicap de unos días regular ni siquiera bueno regular les mando un fuerte abrazo que estén muy bien les deseo lo mejor los invito a que se suscriban a mi canal arroba libero martín la suscripción es absolutamente gratuita no les cuesta nada hacerlo los invito los necesito somos un grupo de trabajo haciéndolo a cambio de nada cero pesos suscripción like al contenido activar las notificaciones si son tan amables en mis redes sociales me encuentran como libero martín en el canal de youtube libero martín oficial obviamente en las multiplataformas del futbolero que le vaya muy bien a todos